La zona de embarque del terminal de Cartabio ha sido identificada como un área de alto riesgo debido a su deterioro, pero a pesar de las advertencias, aún no se han realizado las labores de mantenimiento necesarias. Los usuarios del terminal expresan su preocupación por la seguridad en la zona, especialmente ante la gran afluencia de personas y vehículos que diariamente transitan por este espacio. Desde el terminal terrestre de Cartabio, como vemos en imágenes, una parte está declarada en alto riesgo, como vemos está acordonado y aquí se viene generando el malestar en los amigos transportistas que exigen que se repare esta parte, que de una u otra manera los pasajeros no pueden ubicarse porque Defensa Civil lo ha declarado en alto riesgo la parte que estamos registrando en imágenes. Ha transcurrido más de un mes que anunciaran pues que iban a hacer algunas mejoras, pero hasta la fecha no se está cumpliendo. Como vemos en imágenes, las cintas de seguridad están señalando que no pueden ingresar pues los pasajeros a poder esperar los buses porque está considerado, vale la redundancia, en alto riesgo. Vamos a conversar con el encargado de los servicios higiénicos para que nos pueda dar una opinión respecto a estos trabajos que están a la espera. ¿Cómo está acá, Pedro? Muy buenos días. ¿Aún? ¿Aún? ¿No están reparando la parte que está afectada? No, no, no está reparando. No, no me enfoque por eso, no quiere tener problemas. ¿Usted sostiene de dar declaraciones? Sí. No, no. Muy bien, amigos, el señor encargado de servicios higiénicos sostiene de dar declaraciones por represalia. Desde el terminal terrestre de Cartabio, como vemos en imágenes, parte de la infraestructura declarado en alto riesgo. Se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para atender el mantenimiento de la zona de embarque del terminal en Cartabio, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores, evitando así posibles incidentes que puedan poner en riesgo vidas humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!